Hablamos ahora de agua y no para informarles de un nuevo trasvase, que podríamos. En este caso les vamos a contar lo que consideramos es el colmo de los colmos y es que los regantes del Levante, como medida de presión, ahora se niegan a pagar la tarifa destinada a indemnizar a las comunidades de la cuenca cedente, entre las que está Castilla-La Mancha. Los regantes del trasvase están en contra de seguir pagando el coste del trasvase y la amortización de la infraestructura, una tasa que eleva en tres céntimos el precio total del metro cúbico de agua trasvasada. Pero no se quedan ahí. Además de poner un contencioso en el Tribunal Supremo en contra de la tasa, dicen que el scratch no está dispuesto a pagar por un agua que no recibe, como advierte su presidente, Lucas Jiménez, y menos la parte de la tarifa destinada a indemnizar a las comunidades autónomas de las cuencas cedentes, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. Desde Guadalajara no podemos por menos que mostrar nuestra perplejidad ante estas declaraciones. Unas declaraciones en las que esta organización asegura que no quiere pagar por un recurso que no es excedentario como es el agua del Tajo, o en su defecto pide que la cuota a pagar sea lo más baja posible y siga eternamente funcionando un trasvase que está subvencionado por todos los españoles. Visto lo visto, no es difícil concluir que son los pueblos ribereños los que siempre pierden, ya que no reciben las famosas indemnizaciones. Sus términos municipales se transforman en verdaderos desiertos, como ven en las imágenes, llevando a la ruina esta comarca que sufre las consecuencias de 40 años de trasvase. Desde Levante se habla de falta de solidaridad por nuestra parte, y ahora, para colmo, además se ríen de nuestras gentes, tomándolas como rehenes para bajar aún más el ridículo precio que pagan por el agua del río Tajo. ¡Suscríbete al canal!